Juan Becerra Costa, ¿cómo ves este tema que parece que no se ha movido mucho, que digamos? No, sí, que regrese lo que se robaron, como dice Arturo, pero no solo eso, que den mucho más. Este tema de los hoy, a caray, uno de los principales generadores de corrupción durante el sexenio pasado, que parece ser el sexenio más corrupto en muchísimos años en la historia del país. Y mira que han existido sexenios corruptos, pero el anterior, el sexenio de Hidalgo, el que utilizó el PRI para robarse toda, y en medio, Lozoya. Eso es lo que dice el presidente sobre la reparación del daño, sobre los beneficios jurídicos, medidas cautelares. Pues yo opino que es sentido común. A mí no me sirve de nada tener a Lozoya en el bote, no sé a ustedes, no sé a la nación. Lo que necesita es que se repare el enorme daño, ¿sí? Como dice Arturo, que devuelvan lo que se robaron, que devuelvan la lana. Es una parte muy pequeña, hasta minúscula, si lo vemos con perspectiva. Es la punta del iceberg. Ahí no más porque hay que tener algo muy en claro. Todos los caminos de la corrupción entre 2012 y 2018 parecen conducir al mismo lugar, que es a Peña Nieto, ahora en España. Si Lozoya entrega a los peces gordos y conduce a ellos, pero con testimoniales, con pruebas, caray, que sean irrefutables, pues por mí que continuó su proceso no es su casa, en el Hunan, si quiere, ¿no? Porque esto llevaría a desenmascarar un entramado de corrupción que nada más no puede quedar impune, ¿no? Porque llevaría investigación no solo a los funcionarios que robaron, son muchísimos los que estuvieron ahí en la corrupción, sino a la red en otros sectores de esta misma corrupción, como es el sector financiero. A ver, nadie habla de cómo se movió una enorme cantidad de dinero, cómo se dispersó, quiénes dieron los vistos buenos, quién dijo, esto está raro. O sea, no sé, de acuerdo preferible un millón de veces que se dé con todos los involucrados a nada más ahí tener a Lozoya bajo la sombra de la prisión sin que exista justicia ni reparación. Ahora, algo que se ve muy complicado, porque ya cuántos años lleva el proceso, ya cuántos años lleva detenido Emilio Lozoya. Hemos visto, pues, un circo incluso, casi, lo detienen en España, ¿se acuerdan? Después lo traen a México, prisión domiciliaria, declara, dice, acusa, señala, pone el dedo, pero no da una sola prueba de absolutamente nada, nada que sea contundente. Se va a cenar al Juna, lo retienen en prisión, se habla de criterios, no de oportunidad, se pelean los abogados con el papá de Lozoya, acuerdos ahí en lo oscurito, el elefante dramático de la Fiscalía de la República se tropieza una y otra, y tres y cuatro y cinco, cuántas veces quieren, y el caso sigue prácticamente igual que cuando estaba al inicio, y dónde están los peces gordos, dónde está el dinero, dónde está todo este entramado. Eso habríamos que verlo antes de pensar en la posibilidad de que hubiese beneficios, que esto sí, ojalá y se diera, porque eso significaría que se avanza y que se amplía la investigación para que no quede impune esta cloaca espantosa que apenas, apenas se está abriendo, está muy oscura en su interior, y uno de los que podría tener la linterna para poder vislumbrar la poderedumbre ahí dentro es Emilio Lozoya, pero no ha dado prueba de absolutamente nada.